Hola que tal a todos, aquí estamos en nuestro Q&A Woooo Oh, ahí están! ¿Cómo están? Ya casi listo, todavía falta arreglarme el pelo Pero decidimos hacer este Q&A ya para todos ustedes ¿Están listos? Yo nomás estoy contestando Rated R questions La más vieja, la más joven Había puesto una foto en Instagram, en nuestro Instagram y en el mío Entonces voy a estar escogiendo unas preguntas Dice, mi pregunta, ¿Cuál de todas es la más vanidosa o presumida? La más vanidosa creo que es Berna ¿De verdad? Definitivamente, ella está tratando muy difícil La verdad que no sé qué significa exactamente vanidosa Es decir, muestra Es decir, muestra No sé, quizás Hey, mira Berna Ok, Berna Ok, Berna Ok, creo que la siguiente, la más vieja, pero no la más vieja La segunda, la más vieja ¿Cuándo ha llegado tu canal de YouTube de makeup? Bueno... Nunca Acabo de mover mi vanity a donde vivo ahora Y de mensa se me quebró mi vidrio Entonces tengo que agarrar un nuevo video Cuando mi esposo me compre eso voy a comenzar Y necesito un 2019 de nuevo makeup Yo creo que en dos meses cuando tenga tiempo La verdad que me la ha pasado limpiendo toda la casa Ahorita no tengo tiempo Pero maybe I'll bring back one of my old videos Los videos que hice que no me gustan Y les voy a poner No tengo una respuesta para eso ¿Estoy no cumplida? No es que no termino lo que empecé Es que terminé lo que empecé Es que no terminé lo que empecé Ok, la siguiente pregunta Nuestro amigo Mad Musician dijo Tu colaboración con Dwayne Is Fire ¿Cómo fue eso? Mi colaboración con Dwayne Que se llama Pierdete Para si no lo han bajado Vayan a bajarla Está muy buena la canción Pasó porque Trabajamos juntos en el Tejano Music Award Y nos conocimos Somos amigos y todo eso Un día me mandó un mensaje en Instagram Y me dijo Hey, tengo una canción Que me gustaría que participaras en ella Me pidió que si podía cantar No me pidió que tocara el acordeón Así que dije Ok, cool Si solo quieres cantar Está bien Después entramos al estudio Sí, salió muy buena la canción Y estamos bastante orgullosos Es una canción muy buena Es una canción muy buena Gracias Mi turno José Valencia 758 Dice ¿Es verdad single? Sí, muy single Y Necesita alguien Por favor, Dígame ¿Por qué no la hermana No toca o canta? Dice Porque nuestra hermana mayor No toca o canta No canta y no toca porque no quiere No le gusta Y cuando estaba más pequeña Mi papá sí intentó con ella Como hacerla cantar y todo eso Pero No es una cosa Ok, tengo una No, es verdad Oh, mole Oh, sí, es verdad No, es verdad No, es verdad Es por eso mi mamá nunca lo hace Ok, la siguiente pregunta Elote entero en vaso Vaso Hey No entero No entero No entero It depends where it's from Honestly Hugo J. Garcia dice ¿Cuál es el nombre completo de Verna? Mi nombre es Bernardina Rodriguez Just kidding Nada más es Verna Otra persona me preguntó ¿Cómo te llamas tú? Muñeca de ojos en bien Me llamo Leslie Diarreal Me acabo de yo casar Ok, next Dice Any exciting projects scheduled in 2019 I have one Tenemos muchas cosas que vienen en el 2019 Starting January But for them Well, starting January we have to work En enero empezamos trabajando en todos los detalles Para entrar a ustedes Nueva música Ok, Annie It's my turn ¿Es mi turn? It's my turn ¿Con quién de tus cuatro hermanas en el grupo te llevas mejor? OBVIO Con Leslie Y peor Si, siempre se anda agarrando con las demás No manches Ahora ya no eres mi favorita No Si, se la pasa agarrada de los pelos con todas Que Verna es bien dramática La que menos se lleva agarrada de los pelos es esta Adela Es más calladita Más chill Pero ellas dos Y después ellas dos Y después ellas dos ¿Ves? 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 No, si te vas a hacer una chica No, si te vas a hacer una chica Si te vas a hacer una chica Y te vas a hug y te vas a kiss ¿Ves? ¿Ves? Ok, la danza entre Leslie y Verna ¡Vinera! 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 Ya vimos que ganó No, ¡Vinera! No, ¡Vinera! Ah, ok Ok, that's enough So if I want to have to like Well since I want to have to like 5, 4, 3, 2, 1 Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Ok, ok She's like Oh my god No, no, she's having an exorcism Woo! I'm tired just looking at you ¿Qué haríamos si no estuvieramos en la música? Yo fuera veterinaria. Yo creo que haría algo como con la televisión o la radio. Yo sería mamá. Sería una escritora para una, ¿cómo se llama? Una revista de magazine o de libros. Bueno, yo sé como veces que I want to be everything because I know I can't be everything. At one point I wanted to be a baker, but that didn't turn out so well because we took like 10 hours doing a cake that was not so great. It was half fondant, half actual cake. Sí, entonces eso no, pero sí quería ser maestra. Pero también wedding planner y bueno, Dios me dio la bendición de entrar a esta nueva etapa de mi vida. Como wedding planner, so hopefully my family hires me. And that's how I want world peace. You have... What is your favorite prank that you've done so far? It's coming. And it's only me doing it to everybody else. Probably my dad on the phone. Oh, yeah. That was the best joke on the phone. I came up with it. But seriously, that was the best prank. I always say, ojalá que lo hubiéramos dejado ir más largo, se hubiera enojado más. Yo creo que todas las bromas... Pero la verdad que nos asusta. Todas las bromas que le hagamos a mi papá van a estar. Sí, no. Buenas. Viene una super... No, ni se la espera. Next one. ¿Tacos en tortillas de harina o maíz? Maíz. Maíz. Team tortillas de harina. Maíz. Who's next? I went back into my archives of my only... Your archives? Okay. The question I chose from my archives is... Who's your most annoying sister? ¿Cuál es la hermana más fastidiosa? Enfalosa. Pero no, no más tengo una. Tengo dos. ¡Nadie hay verna! Yes! We didn't make it. Leslie's more mom annoying, but isn't really annoying. It's just like stern. Anadela used to be really annoying when she was sarcastic, but it stopped. Really annoyed a lot. Ahora di todo eso en español, Anaya. A ver cómo te sabe. Leslie es como más como mi mamá, entonces es más fastidiosa por ser mamá, pero eso es increíble. Oh, le voy a decir mamá. Te pones más mamá que mi mamá. Do you get it? Yeah. Sure. Leslie es la que... Okay, nice question. What's your favorite food? Chilinos. Comida china o comida italiana? A mí me gustan tamarones a la diabla. Yo creo, any seafood type of food. I love pizza. I like fries. Nothing. Just fries. My turn. Ahora que se casó Leslie, con cuál de tus hermanos estarás más apegada? Como estabas con Leslie. Con ninguna. Oh, yeah, right. Siempre... 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 Siempre voy a su cuarto, y me dicen, ¿Ya te vas a ir? Yeah, I'm going to go to my room. De todas pues sí, Anaya, claro. Dicen, ¿Quién es la más sexy? Claro, obvio. Lesley. Lesley. ¿Quieres saber preguntas? ¿Quieres saber preguntas wildes? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Wildes Q&A. Ok. Lesley. Sí. Estás en el agua. Y está tu esposo. Y está Chloe. ¿Quién es la primera persona que vas a querer ser? A ti, porque Chloe no es persona. Obvio. ¿Quién es el trabajo? Sí. No, no. No, no. 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 No, quiero saber la respuesta real. Tenas preguntas. Tú all the way. Tú atraves a Chloe. ¿Quién es tu momento más decepcionante de tu vida? El momento más decepcionante de tu vida. Verna, una día estábamos organizando todo para el cumpleaños de mi papá. Verna no sé en qué estuvo, que no vio que el escenario se acababa. Y se cayó. Y se cayó... Tu cayó... Eso no es tuyo Es como un lizzard En el piso ¿Puedo decirles el mismo tiempo? Ok, siguiente pregunta ¿Quién crees que sería un día malo? Me Nadia Más peor en una cita En una cita romántica Romántica Yo creo que nadie Porque nadie se enseña Si no le caes bien Ella se dice Y si la pones nerviosa O te ve que estás nerviosa Tú Se empieza a reír ¿Cuál es tu favorita parte de tu cuerpo? A mí me gusta mi pelo Una inseguridad de todas Una inseguridad de todas Una inseguridad de todas Mi cerebro Mi cerebro Mi cerebro O sea, tengo muchas Pero esa es probablemente En mi cara Así Yo diría mi cabecera Mi cabecera En mi cabecera Mi cabecera Mi cabecera Uhhh Ella es muy confortable No te preocupes 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 Actualmente Con routinas Te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y las negras Muy oscuras Mi cabecera Bueno, no te preocupes Srtae Algo que te molesta Algo que me molesta Es cuando No cocino mucho Pero cuando estoy cocinando Y alguien está agarrando de la comida Y estoy como No, no, no Ok, mi turno Es cuando alguien agarra de mi comida O coma de mi comida Antes que yo coma de mi comida Cuando alguien está comiendo Y que están mascando Y slurping El otro día estaba en el carro Con nadie comiendo chips Y no podía comerlos en paz Porque dije Una vez Una vez Nadia me hizo salir del cuarto Porque no podía concentrarse Mientras estaba comiendo sopa Borrachos No me gusta Una Que no me gusta Algo que me molesta Cuando voy al baño Y cuando está en un rollo Que no tiene vaya papel del baño Y alguien saca otro papel del baño Igual que tú Me quiero salir rápido Pero cada quien No, cómo no va a poder salir Si tú ya estás acá Y tú estabas en la última hilera Ok, última pregunta Última pregunta Ok, pero Oh my, you would be stung By so many bees But it's not a big bear Well, it didn't say If it was gonna kill you So I'm thinking You get to run away from it So Bears are really fast Do you hate anyone right now? No 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 La primera persona que me gustó I have one Teníamos un acordeonista cuando estaba Y yo estaba enamorada de su hijo Y yo estaba enamorada de su hijo Oh, wow Ok, you should have said that from the beginning Yeah, it was my crush Can you believe that? It was a crush, a kid's crush Wow I know mine I don't even know I need It was a guy named Javier In Kindergarten Oh my Hot hair Can you believe that? Hot hair I can't even remember when I ate yesterday I had a lot of crushes I had a lot of crushes I don't remember one of them Come on Adela's first crush Marcus No, no, no For real Who was your first crush? Peewee was like way after like 20 or something Yeah, I don't remember What's the earliest one you remember, Ana? I don't know Why do you look like you're on drugs? I feel guilty because I remember a recent crush That is not recent That's like so old I ate old either I don't know I don't remember I don't remember Adela, the earliest Oh, never mind I don't remember His name was Herbert Oh my God Herbert That sounds familiar That sounds familiar That sounds like first favorite setting me Aw Herbert Well, if you're watching Herbert You already know Hi, Marina Sorry Too late Bye Well, chavos Ojalá que les haya gustado nuestro Q&A Recuerden de darle like y share a este video Y también de suscribirse a nuestro canal Y recuerden de bajar nuestro nuevo sencillo un traguito de tequila Un beso Muah Mua Mua Gracias por ver el video.